Virtuoso Craclitos. Vela marcó golazos en arrolladora victoria de LAFC sobre Juárez. El mexicano anotó un doblete y puso una asistencia, pero también salió lesionado en el aplastante triunfo ante los bravos en Ligues Cup. El flamante y vigente campeón de la Mayor League Soccer hizo su presentación en la Ligues Cup edición 2023. Vale recordar que Los Ángeles Fútbol Club en su condición de monarca de la MLS Cup 2022 no participó en la fase de grupos y arrancó directamente en los 16 vos de final. Recibió al FC Juárez, quienes en su grupo superaron a Austin FC y salieron segundos por debajo de los cañoneros del Mazatlán. LAFC aprovechó rebotes en el área para en segundas jugadas tomar ventaja, pero fue Carlos Vela quien mandó el duelo a la congeladora con su doblete en una eventual victoria por goleada de 7 a 1 sobre los bravos. Craclitos firmó un par de golazos y además registró una asistencia cortesía de su privilegiada zurda. El primero de ellos con un sombrerito tras la incapacidad del arquero y la zaga juarense de despejar. El capitán mexicano de Los Angelinos se superó a sí mismo con su segundo tanto. Vela probó de media distancia. El bombardero sacó un cañonazo que se clavó en el ángulo superior. El portero de Juárez, Ramón Pasquel, quedó como estatua. Imposible detener el bombazo con tal colocación y velocidad. Eso no fue todo, el quinto tanto de la noche lo firmó Denis Boanga tras un exquisito pase de gol de Carlitos. Lamentablemente, tras la gran noche que nos brindó en poco menos de 70 minutos jugados, Vela fue sustituido por una aparente lesión muscular. Salió por su propio pie y se fue directo a los vestidores para ser valorado. Los otros dos goles del conjunto negro y oro fueron obra de Ryan Hollingshead y del mismo Boanga, quien terminaría con un hat-trick al convertir el quinto, a pase de Vela, y el sexto por la vía del penal. El séptimo fue autoría de Nathan Ordaz, juvenil que cuenta con triple nacionalidad y se disputan las selecciones de México, El Salvador y Estados Unidos. El gol de la honra de Braavos lo anotó a Mauri Escoto. Presentación espectacular de LAFC pero queda el sabor agridulce por la lesión de su referente y máximo ídolo. En los octavos de final, Los Angelinos se enfrentarán con el ganador del club León y Real Salt Lake. Cabe recordar que La Fiera y Los Angelinos recientemente se enfrentaron en la final de la Liga de Campeones con Kakáf, podría haber revancha. Gracias por ver el video.